Música Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con nada del trigger 2, vamos a empezar, vamos a dar aquí a jugar Obteniendo datos del jugador, en principio carga bastante rápido Bien, mi tío, me le he abierto de vuelta, echa un ojo al desafío Vale, matar 25 zombies con una pistola Torneo que le dice, había información de torneo, es decir, reviene a todas las extremidades que puedas Equiparte con cualquier arma que quieras, vale, tiempo de límite 60 minutos, premio principal, 1.11. Si quieres unitar los torneos, sube de tecnología hasta el 5, vale Equipamiento, veamos ahí lo que tengo, joye explosivo Torneo boletista ganador, puntuación, vale, veamos ahí que va de primero, acepta Por el momento dejamos esto así, para atrás Tecnología está el 2, no sé si me habrá que aplicarla, mejorar Eh, mejorar 12.000 monedas, pues no me da Nivel 3 No las tengo de momento Ingeniero, mejorar, 2.000 monedas Bueno, yo soy mucho de estar, bueno, salvo las violonadas Tipo de trampillas, el armero, este sí que me interesa más Nivel 2, mejoramos Tú que tienes las medicinas ¿Cuánto lo tengo? 2.900 Pues mejoramelo también Y este, contrabandista 2.000 monedas, no me da por poquito Te os cuento de todas las embarcacías de contrabandistas Un 2%, 4% Pues, pues, pues Vamos a ver, correos 13 del 5 Es el muy viejo ya, amigos, nada Dale para atrás Vamos al mundo Y vamos a proseguir Mira, moneditas por aquí Moneditas por acá Campaña África Vamos a proseguir con la campaña Que nos toca estar aquí Como siempre, seguimos en modo normal Bueno, tenemos el evento este De matar a unos cuantos con pistolitas Así que vamos a intentar hacerlo Espera Esta ha pensado que ya la había completado ayer Claro Creo que fue la última quizá ayer Que matamos aquí unos cuantos Salvo que ahora se debe portalizar Sí, ahí está el granote Igual no quedó grabada Igual no quedó grabada Porque esta yo la completé ayer Pues nada Hay que matar aquí unos cuantos zombies Vamos allá Va, grisete fuera Va, grisete fuera Cuando son 39 en total a matar No tenemos límite de munición Podemos estar todo el rato disparando Ahí hay otro más Un par de ellos más Fuera Eh, que escapa Vamos En la puertecita Quedan 23 Quedan 23 Uno malas Mira Ahí hay ir a Berreando Un medio corredor 17 Va a sobrar tiempo Va a sobrar mucho tiempo Me parece a mí A ver que ¿Dónde está? Mira Un perrito Ya se los que nos quedan aquí Hechos por matar Eh, hay uno para la derecha No sé por qué No me giro ahí Ahora ya sé Uno fuera Otro Quedan 3 Tres, dos Uno Y Eh, gírate Gírate Se acabó Eh, no murió aún Vale, ya está Parece seguro Vesas completadas Felicitaciones Continuamos 254 monedas Bueno, eso ya lo había completado ayer No sé por qué No se guardó Regresamos al mundo En aire fresco Tarde Continuar Nivel 2 Vale, por el anuncio Continuamos Continuamos En aire fresco Está aquí Bloqueo Todavía estamos preparándonos Para la próxima misión Jefe Vale Parece que por el momento No se puede hacer Hasta dentro de 20 minutos Con lo cual va a haber que hacer Otras cosas Campaña África Aceptamos Pues salimos de aquí No queda otro remedio No hay forma de avanzarlo Y pues ese Por aquí Bueno Vemos el chat Escondite Tienda Oro Oro Equipamiento Escondite Mundo A ver ¿Qué tenemos que podemos hacer? Vente para aquí Aquí tenemos estas Pues vamos a probarla Que no la he completado Modo asalto Tenemos ahí esas tres Que todavía no he realizado Así que vamos a por ellas Vamos con la pistolita Y vienen por detrás Tenemos la misión De matar a 25 con pistola Desde aquí no les hago nada de daño Y por encima Se me vienen Por detrás se ve Corre Me están dando Carga Rápido Recargando Muévete Eres tú Un bicho feo Corre Si apuntamos igual Mejor Has muerto Revivir Finalizar juegos Tendremos las que hemos sacado Puntación Reintentar Vale No es una buena idea Ir con la pistolita ahí Aunque hemos matado Unos poquitos Y también debería De activar la granada Que la tengo ahí Y no la he activado Y por detrás Me dice ¿Dónde estás tú? He morido Según esto tengo alguno más Por detrás ¡Ey! Me llevo a dar por los pelos Recargando Cuidado Moneditas Monedas, munición Creo que me faltaba Otra vez con la pistolita Cuidado por detrás Vale Corre Que viene por detrás Dime que tienes De la otra Vale Vente balas ¿Dónde? 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 Ahí Otra más por allí Ahí está Más munición Eh No me cogiste la munición Que igual le das a las pistolas ¿Dónde está? A ver ¿Qué es ya kamikaze? Corre No, no, no Corre 45 de vida Por encima Se me ha trabado aquí Tengo que configurar Para lanzar la granada Si no, no puedo No lo he configurado Tampoco antes No tengo mucha vida Tampoco aquí Correte Venga Venga Balas Ahora sí Ahora sí Estás buena Cógemelo todo Bien Encontrar esta parte de un plano Esta vez si lo hemos completado Esta vez Ah, todavía vienen más Todavía vienen más Esto no se acabó Pues nada Cuidado Por detrás ¿Dónde se me giro de más? Ahí está Más munición Plateria kamikaze Otro más Lo que me preocupa más que nada Es la munición Que no dura nada Ahí viene Y tengo a dos por detrás Salda aquí Salda aquí Corre 35 de vida No me da para reventar eso Corre por aquí Ah, Dios Has muerto Finalizar juego 495 Bueno, no sacamos bastantes monedas 424 monedas Continuamos Vamos a entrar a otro tipo de partida Matar zombies con una pistola 16 de 25 Bueno Falta 9 Superate Ahora estás en nivel 4 Cogemos las recompensas Aquí se han completado nuevas cosas Eh, vamos a preguntármelo Nuevo Producir Bueno Esto no me interesa Dale para atrás ¿Qué es tu que? El armas Mejoramos A ver ¿Qué armas me produces? Yo quiero mejores armas Las que tenemos ahora Son muy pequeñitas 6.000 monedas no me da 6.000 monedas no me da Y tú no me quieres Producir Tenemos la K Vale Es que realmente aquí En contraste 2 de 4 Necesitamos los planos Para poder desbloquearla Y TAC O comprarlo con monedas Esa es otra opción Por lo momento nada Cerramos eso Equipamiento nada Vamos al mundo Vamos a proseguir Defensa Vale Vale Pues entramos Refuerza tu salud Usando múltiples analgésicos A ver Defiende tu posición ¿Vale? Es lo que estábamos antes Creo yo Es exactamente lo mismo Le doy por detrás Que más me molesta Es que la munición no dura nada Eh Cuidado No, no, no Menudo giro Que le acaba de dar aquí Un volantazo A la cámara Tengo que cambiar la sensibilidad A ver si tengo un tiempo A ver si he dejado un poquito De gato libre Tengo que cambiar la sensibilidad No solo eso También tengo que aumentarle O lo que pondré Hay que ponerle Para lanzar las granadas Que no lo tengo puesto tampoco Ahora finalizar el juego Voy a ver si entro Otro tipo de partida Que no es lo que estaba yo buscando En el que me dio Por lo menos Un poquito de tiempo Para configurarlo todo Vamos al mundo Poder correr Raba es tercer correr Escoltar Vale Estas armas más adecuadas Solo que a ver si me dan tiempo Como dije Para poder configurar esto un poquito Pausa no hay Así que Vale Le he bajado ya un poquito La sensibilidad A ver ahora Bueno Ahora sí Yo creo que ahora sí Ahora ya no se va Para todo Bueno Se sirve más o menos Pensaba que no Pero Se me sigue descontrolado Es que lo he bajado bastante Un poquito mejor ya va Por lo menos Armas Protege el ingeniero No momento Repara el automóvil Vale Empezamos Bueno Eso de que va Más o menos tal Yo creo que más o menos Va igual Una gran diferencia No se ve Por lo menos Aquí tenemos para recoger munición En el otro lado No lo vi Detrás Lógicamente tengo que Proteger al ingeniero No a mí mismo Corre Me van a matar ya Hay una muy mala posición Eso es Fuera Tenemos que matar unos cuantos Ponga un pistol Así que Por qué no Aprovechamos Un minuto de tiempo Y viene el Kamekaze Cógeme esto Cabe en el arma Si no Vamos Vamos Mira Muévete Muévete A ver No, no No te pegas tanto Joder Bueno Voy a encontrar Si es parte De un plano Ya es algo 23 segundos Fuera Venga Vamos Objetivo cumplido Creo que está listo Bueno, apunto Se acabó Bien Estaremos completados Menos mal Revisitaciones 876 monedas Vale No está mal Ya que nos surgen Bastante Ya vimos que Todo lo de la base Cuesta dinero Y Bien Misión completada También solamente Nos dan uno Y nos ponen un Anuncio Por encima Próximo trabajo Diario Mañana Muy bien Monedas Pues no nos da Para nada Tampoco tenemos Las piecitas El equipamiento Lo dejamos así Dale para atrás Mundo Yo creo que se sigue Ahí en cola Todavía Le faltan 6 minutos Para desbloquear Esa zona O no va a dar tiempo Escondite mundo Escondite mundo Porque no te me sales De aquí Yo creo que vengas Para aquí arriba Tenemos que seguir aquí Asalto Centinela Lo hemos visto Vamos a ver El centinela Entonces este Si empiezas A transformarte No harás Nuevos amigos Vamos a ver Minuto 33 Protege la entrada Venga Moriros todos Bueno tú Vamos a estar aquí abajo Se resistió A morir Vamos fuera Bien Tiempo estimado 43 segundos Vamos aguantando De momento Científico Artificiero No sé qué Ahí viene por la ventanita Dale y ataco Sigue con vida Vale ya cayó Otra partecilla más De un arma Y nos faltaba todavía La cuarta Para poder usarla Así que de momento Seguimos aquí zurrando Misión completada Bueno Esta ha sido muy fácil Esta ha sido muy muy fácil 1.200 monedas Y listo ¿Cuánto tenemos? 7.000 Igual me da para mejorar algo A ver si me da Mejorar Sí Me da Mejorarlo Primero de mejorar La tecnología Vale La tecnología ¿Cuál es este? Mejorar 1.000 Desbloquea China Añadeis Cientos de dinero No vale Es que pide 12.000 No había fijado Yo en el detallito Pero el amigo Pide aquí 12.000 Está bien Ahí eso Engría eso Que es porque La china Ta 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 12.000 Eso es mucho Eso es mucho Con lo cual Por el momento Nada Hay que seguir No queda otra Asalto Reabastecer Correr Buscar y destruir Venga La última Vamos allá Con la última Buscar y destruir Altavoces No me indican Donde se encuentran Vemos ahí Eso que está Saltando Vemos también Los zombies Por aquí arriba No sé si tengo que hacer Que Por aquí no podemos saltar Cuidado Para atrás Cagado Por nada Por lo menos Mato zombies Que así Sacorillos Uno nuevo Zombie nuevo Bueno A mi me queda Acorralado No debería de tener Otra zona Yo para meterme Sal de aquí Solo esto Por aquí No hay nada Yo no vi Una sola radio De esas 70 70 Tata Tata Eh Gírate Y me estoy Quedando Sin munición Y alguien Me está pegando Aquí ¿Dónde está la radio Esa? Otros zombies Más El grandote Concho Eso sí que me lo esperaba Dale Mátalo Ahí están midiendo Muchos Por lo menos Me ha cargado Este Y acogemos Aquí Una parte De un De un Toro Un poquillo Recurecido Y ahora tenemos Que salir Aquí Como sea A ver Como va a pagar Vamos a morir Corre No has destruido Ni un solo altavoz De hecho No sé Ni dónde Está Fíjate Que vienen por detrás Todos Vienen ahí Todos Mira Vas 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 Todos fuera Tóricamente Por aquí Debería haber Un 86% Ah Mira Ahí lo está Ahí lo está Vale A ver Con la munición Nada para nada Un altavoz Ahora estoy En los demás Altavoz Así En cuanto pueda Moverme Porque estoy Más muerto Eh Vale Sin nada De munición No sé Si hay algún sitio Donde podamos Recargarla Por el momento No lo he visto Mira Un gato de oro Vale Otro De munición De estos No tenemos munición No tenemos Nada de munición Estamos muertos Estamos Más que muertos Ven Venga Y aquí Mira Venida por mí Rasca Lo raro es que la mina No me matara a mí Pero bueno Sí Ahí morimos Ahí morimos Finaliza el juego Hemos encontrado Otra partecilla más Y hemos sacado Unas poquitas más De monedas Pero bueno En principio nada más Yo lo voy a ir dejando Yo por aquí Nos vemos Chavales Chavales